¿Qué es la denuncia que están presentando en el día de acá en el mundo? Esta es una denuncia que como Ministerio de Desarrollo Social estamos llevando a cabo en todo Chile a través de las secretarías regionales para denunciar aquellos casos donde personas en la ficha de protección social, que es el actual instrumento, han declarado menos educación de la que realmente tienen. Esto como Ministerio lo corroboramos con base de datos del Ministerio de Educación, con un convenio que firmaron ambos ministros hace ya unos meses. Y en base a eso estamos denunciando a aquellas personas que declarando menos educación aparentan ser más vulnerables en el sistema y probablemente a través de esa menor vulnerabilidad tienen menor puntaje y a la vez pueden tener beneficios que no les correspondan. ¿Cuántos casos son y desde cuándo están siendo? En la región tenemos 126 casos aproximadamente, hay un par que todavía no están definidos, pero acá en Osono, Comuna de Osono son 23, que son solamente por la componente de educación. Hay otras componentes muy relevantes, como por ejemplo la discapacidad, la declaración de trabajo, eso también lo estamos investigando, pero a nivel nacional y durante esta primera ronda hemos estado trabajando la componente de educación que es muy relevante para ver quiénes no son vulnerables. ¿En ese sentido cuáles son los niveles que se están mintiendo a personas que son profesionales? Aquí es educación escolar, hasta la secundaria incluida, y aquí estamos denunciando los casos que tienen más de 10 años de diferencia. ¿De quién depende Ceremi que se den a conocer los nombres de estos 23 involucrados? Del magistrado correspondiente acá, juzgado policía local, porque nosotros entregamos las denuncias caso a caso, son unitarias, por las personas que firmaron este instrumento público que es la ficha de protección social. Recordemos que el encuestador va a una familia, se entrevista con un encargado que es un informante calificado, y ese informante al declarar el nivel de educación y otros antecedentes, firma este instrumento que es un instrumento público. Quiero recordar que esta ficha es la que tenemos en Chile desde el año 2007, es la que presenta tremendos problemas, y uno de los problemas que presenta, grave, es que no se contrastaba con ninguna base de datos. Nosotros ahora como gobierno y como ministerio, por mandato incluso del presidente, lo estamos haciendo. Ha sido un trabajo muy largo, por eso ha tomado más de un año empezar a hacer esto. Pero al mismo tiempo no nos vamos a quedar ahí y vamos a modificar la actual ficha, porque creemos que tiene mucha diferencia. ¿Cuál es la consecuencia legal a la que se exponen los denunciados y qué es lo que se busca también? En esta etapa, que es la denuncia en los juzgados de policía local, la multa máxima son alrededor de 20, no, son 20 UTMs la multa máxima, que son alrededor de 800 mil pesos. Es una multa que yo creo que para lo que podrían haber obtenido no es muy significativa, pero vendrá una segunda derivada de aquellas que realmente terminen en sanción en vez de si tienen beneficios que no les corresponden. ¿Es algún caso para simplificar de lo que ocurrió acá en los juzgados? A ver, alguien que pueda haber declarado segundo básico teniendo cuarto medio, nosotros ese caso lo vamos a denunciar. Si el correspondiente juzgado determina que ahí hay una infracción, esa persona, y más encima esa persona recibió beneficios por haber presentado una vulnerabilidad en el sistema, una vulnerabilidad aparente, a esa persona deberíamos después, con los respectivos estamentos públicos, ver que esos beneficios no le corresponden y hacer una segunda denuncia ya de otro tipo. Ayer el alcalde, no le cambié a tema, ayer el alcalde, déjeme ver, ¿tienen denunciadas cierta suspicacia respecto del aumento del puntaje de cerca de 4.000 personas en la comuna de Osorno? A ver, yo fui ayer bien enfático, pude hablar esto también con algunos medios de Osorno, creo que esto es un oportunismo político, muy burdo de parte del alcalde, él ha sido informado, sus equipos comunales han participado de toda la etapa que como gobierno y como ministerio estamos trabajando, el nuevo instrumento que vamos a empezar a instaurar a partir del 2012, entonces que él diga que aquí los puntajes se suben, se bajan, se ensanchan o se nangustan me parece solamente un oportunismo para tener una figuración, él está informado y lo que está diciendo no es lo que corresponde, como gobierno vamos a tener un nuevo instrumento que va a ser mucho mejor que actualmente tenemos, pero al mismo tiempo tenemos que hacer estas denuncias porque es parte de todo el proceso de mejorar lo que es la focalización en nuestro país. ¿Pero es un argumento que ha habido poco tiempo para capacitar a la gente? Eso es otra cosa y ahí yo puedo compartir aspectos de financiamiento y de la operatividad de hacer esto y los podemos discutir, yo personalmente no haría una convocatoria a una conferencia de prensa para decirlo, creo que él tiene todo el acceso para llamarnos y decirnos que tiene algunos problemas y los vamos a resolver, nosotros manejamos muchos convenios con ese municipio y con los otros 29 municipios de la región y trabajamos siempre en comunicación directa resolviendo los problemas que pueden surgir. Aún así ustedes solo es que calculan los puntajes que ellos envían, ¿cierto? ¿Sos ustedes? No, nosotros tenemos un instrumento heredado del gobierno anterior, viene del año 2007 y como todo instrumento de focalización, esto determina a través de la realidad que se le informa el instrumento un puntaje. Es una fórmula, no es que nosotros podamos manipular los puntajes en base al caso a caso, es una fórmula que depende de los antecedentes que se le ingresen al sistema. No, lo que yo quería decir es que la municipalidad es solo la encargada de realizar la encuesta, luego esa encuesta se envía hacia la CELEMI y es ahí donde se hace todo el cálculo. El Ministerio de Planificación y que actualmente es el Ministerio de Desarrollo Social firma un convenio con cada municipio de Chile donde se compromete el municipio a recibir estos fondos pero a ejecutar esta encuesta y entregar estos datos al sistema. La fórmula, la roja, este modelo de cálculo y actualmente todo eso es lo que estamos corrigiendo y dentro de eso vamos a tener los nuevos convenios con las municipalidades. ¿Se conoce algún tipo de beneficio que pudo haber optado estas 23 personas acá en la zona? No, no tenemos esos antecedentes, se van a investigar una vez que los judíos determinen si hay o no un mal uso del instrumento público. Esta es la primera etapa.